a mi gente le voy a enseñar esto es la escuela más vieja de todos los estados unidos mientes de orden wood school house in the united states san agustín florida está la maestra y miren la maestra esperando el estudiante pero ya vieron mi gente para la primera escuela que se fundó en eeuu aquí en san agustín así que año más o menos fue no ahí dice al que año fue no entiendo la fecha de la que se ve están y también no entiendo la fecha bueno fue para el siglo 16 para allá y dice como fuera jacksonville florida dice a dice es que no se ve mercado hay así que ya saben mi gente cuando vengan a san agustín y esta vez en vigente la escuela más vieja fundada en eeuu mi gente aquí está de maderita la escuela de madera porque antes no había cemento miren tienen que brutal aquí los primeros estudiantes eeuu empezaron a estudiar aquí en san agustín florida mi gente así que ya saben en su boca el list vean esto que estoy emocionante la primera escuela de los estados unidos de américa compartan el vídeo mi gente de ley el canal de seguir seguimos con nuestras aventuritas celebrando los 100 mil seguidores mi gente san agustín florida